¿Ya? ¿Van a salir algún día? No ¿Mapa? Este, ese, ese Con un bar, con un bar Se están demorando Mucho, par Ya me monté, hermano, ya me monté Vale Ya comieron, coman Ve pokeando, come, come, come Ve pokeando esta la barba, ve pokeando esta la barba Pokeala, pokeala, pokeala Eso, coman, coman, coman Mira, 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 cuidado Embotellen, embotellen Vengan, 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 ven Abrete, viejo, ábrete. Ábrete, ábrete. Buena, 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 buena. Buena. Aguante en golpe. Vengan al sureste. Vengan al sureste. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Vaítenlo. Tres segundos. Y en el medio, el noreste. Vamos en tres, dos, uno. Fulengues. Fulengues, ahora. Fulengues, ahora. Fulengues, Fulengues. Fulengues, Fulengues. Fulengues, Fulengues. Dale, matalos, 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 matalos. Aye, ayúdenle al Chevas al sur. Sur, 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 sur. en el medio 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 tienen judy en el medio tienen judy preparen 6 segundos 6 segundos 6 segundos y golpeamos al killer del norway esparse en 321 vale que están ahí en el medio que tienen medios que tienen en medio vale bien el vórtex el vórtex lo tengo yo pero acá tenemos un healer vale vale Всемts insects mate al hiler abajo vale metelen muerte Ah el nena ya le corto la cabeza Cuidado que le van a robar la kill ese tipo lo a ejecutar tenese tínesse... tínesонь less ion no, ah listo ahi lo mate No, no, no Creo que sí Yo no me embotellé Yo calí embotellado Porque hubo bastantes que se embotellaron Pero no importa, no importa O sea, si ganó Lo importante es que se ganó Buenas noches Buenas noches Ligma Rápido, ¿qué viste de nuestros DPS? Mientras caminamos Que nos apuntamos a los tanques en vez de los Tela Ya, ya escucharon, ¿no? Tiene que desmontarse De la backland y hacer el full push Al healer Vamos hacia noreste De grove Esa gente iba re cara Me matió en 6-3 También le falta ver dónde están los healers Pero había un healer al sur-west curando como asignada Ninguno le esperaba Tienen que mirar Donde no lo hubiera cogido yo en el engage Frank, escúchame Escúchame Y algunas no comieron Tienen que comer, hermanito Recuerden que eso es muy importante Tiene aquí en nor-west Escúchame Hay un ataque En Lakes ahí Ahorita ¿Va a pasar con el vortex igual? No, yo por ahí no me va a dar Vale Va a pasar directamente Pero si pasa a Rise Y después a Fe Ok No, dejémoslos a ellos en su contenido Porque esa gente va a tener Mucho y esa Pues que fuéramos más De pronto Va a ir llegando La gente va a ir llegando Sí Si se pueden traer unos Unos ocultos Tier 4 Pero sí También hubo unas botas de soldado Escúchame Frank Escúchame Vas a volver a City Te vas a colocar Prima ya Vamos a llegar Prima Vamos a Mele Clap ¿Seguro? O los Gregeris de PS O un Mele Otro Mele Se haría bien otros puños O algo O una No sé Una llamacarroña O alguna mierda Creo que aplique daño A la barda A la barda Por última ya Enraizado Vale, vale Vente a la barda Me gustaría igual un Un Pierce Tengo gente de Chear aquí Detrás de mí ¿En qué me ha pasado? Está llegando Chear Necesito enraizado manito Precipice peleamos Precipice peleamos Paso en Precipice Tienen que listarse rápido Tienen que listarse rápido Precipice Tienen que listarse rápido